Como llegaron a la meta de los likes, ahora les voy a enseñar el Nintendo Switch Yo primero convertí el Nintendo Switch en un control claro Y aquí está Ahorita vamos a jugar una partida de Mario So, quédense Bueno, yo puedo hacer una transición, pero no importa Está subiendo la pared, perfecto, ahí está Y aquí voy a poner prensa No se ve bien, so Le necesitamos a mi amigo Pérense Ahí está, ay no, se cayó Pérense Ay, es que lo tengo que hacer más para atrás Para que se vea perfecto Ok So, ahí, ay, se cayó Espérense Espérense Uh No puedo, no puedo, no puedo Ahí está So, allí Ahí están viendo Ahorita vamos a jugar unas partidas de Mario Ahí está Nintendo Switch cargando Mario Kart 8 Y vamos a empezar Mario Kart 8 Así es como comienza del principio So, oprimimos LR Ahí está Un jugador porque no tengo nadie con qué Grandpix Sin cuenta Y esta vez vamos a elegir a Amaro de, perdón Vamos a elegir a Amaro de metal Ya está todo listo Ese No No Ese Ese No Tayden, mi hermanito, movió eso No Más Ese Ahora Vamos a elegir Este Ahora vamos a jugar un artículo Vamos a ver Flash Listo Este es el Grandpix Están viendo Verdad Aquí está mi pelo Hola Bueno, ahí está Estamos jugando Tía de Mario Kart Con los que van Los que van entrando Aunque no estoy transmitiendo Porque ya no la voy a transmitir Pero Ahí está Ay, pensé Me tengo que salir de partida Ahí está Veré Ahí estaba Ahí está Pero ese No puedo Oye Listo, ahí se ve Haciendo más Dos Vamos Vamos a ver Esta partida Primera carrera Eso Vamos En Cuarto León Ya vamos En Segundo León Hay que darme hasta primero Perfecto No Vamos Ya vamos En primer lugar Con el candelo Vamos Ahora vamos A ver Vamos 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!